Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Rótulo Levante. Hoy hablaremos sobre otro tipo de vinilo, el vinilo efecto ácido o arenado. Respecto al vídeo anterior que hablamos sobre el vinilo de corte, en este también hablaremos sobre las características de este tipo de vinilo, cómo colocarlo y quedaros hasta el final del vídeo porque os daremos consejos para que os quede perfecto. Así que nada, empezamos. Características de este vinilo. Para empezar, este vinilo ácido o arenado es un tipo de vinilo traslúcido. Esto quiere decir que cuando lo peguéis a la cristalera obtendréis esa privacidad que buscáis al mismo tiempo que dejáis pasar la luz natural. Por ejemplo, este vinilo se utilizaría en oficinas, en farmacias, en restaurantes, cualquier negocio que como digo queréis obtener esa privacidad. Colocación. Este vinilo es de muy fácil colocación respecto, por ejemplo, al vinilo de corte del anterior vídeo. Aquí rociáis agua bastante más cantidad que en el anterior y podéis colocarlo, quitarlo, encuadrarlo las veces que queráis, donde queráis ponerlo. En Rótulo Levante os recordamos que es más bien para interior que para exterior, aunque podéis ponerlo para el exterior, pero tenéis que tener en cuenta que por las inclemencias del tiempo se acaba deteriorando antes que si lo ponéis por el interior. Así que nada, vamos a pasar ahora a la colocación y os enseño cómo. Vamos a ello. Os recomiendo que busquéis una zona plana, a poder ser una mesa, que no tenga nada alrededor, suciedad, polvo, etcétera. Manos súper limpias, no me vengáis de cambiarle el aceite al coche. Os vais a una esquina, despegáis con cuidado para no llevaros el vinilo y vais poco a poco estirando, como digo, con suavidad hasta quitarlo completamente. Os recuerdo que esto no es como el vinilo de corte, por lo tanto, aquí sí que se quita completamente el vinilo y vamos echando agua. Bien, pues ahora pasamos a, con un pulverizador, echar mucha cantidad de agua para que luego nos pueda ayudar a la hora de la colocación, en el caso de que cometamos un error, no lo cuadremos bien, lo que sea. Poder quitarlo y volverlo a poner las veces que necesitemos. Si no echáramos el agua, pues si cometiéramos algún error, se pegaría de tal forma que no podríamos quitarlo bien. Echaremos suficiente cantidad de agua, tanto en el vinilo como en el cristal, a la hora de colocarlo. Ya tenemos el agua colocada en el vinilo. Ahora pasamos al cristal donde queremos colocarlo y empezamos a hacer lo mismo. Lo llenamos de abundante agua por la misma razón que el vinilo. Para cuando coloquemos ese vinilo, si no lo hemos encuadrado bien, si no lo hemos colocado como deberíamos, pues simplemente sería retirarlo con cuidado, encuadrarlo bien y volverlo a pegar sin ningún problema. Como veis, ya lo tengo bastante empapado de agua. Ahora simplemente sería coger el vinilo con cuidado y colocarlo. Vamos a colocarlo. Me saldrá la primera. Bien, pues cogéis un punto de referencia. Por ejemplo, yo voy a coger la parte de arriba. La referencia más que nada es para una guía de colocación. Veis, más o menos así. Y no tengáis miedos a equivocaros o no encuadrarlo bien o ahora tendré que tirar el vinilo. Simplemente veis que yo lo he puesto bien por arriba, pero por abajo queda volgado. Pues simplemente sería retirarlo y volverlo a colocar correctamente. Ahora digamos que ya lo tenemos preparado. Más o menos lo tenemos en su sitio. Ahora tenemos que quitar el agua que ha quedado detrás. Cogemos la espátula y vamos dándole. Por ejemplo, a lo mejor desde la cámara no lo veis, pero aquí se me ha quedado una burbuja más o menos grande. Pues mirad. Vamos estirando. Lo quitamos. Con la espátula. Hacia arriba. Consejos que os doy. Pues por ejemplo, empezar siempre de la parte. Digamos un palmo de lo que sería la guía de arriba, hacia abajo. Pues desde ese punto hacia la izquierda. Hacia un borde. Los de arriba. Pues hacia arriba. No empujéis el agua hacia abajo porque será luego más difícil porque tendréis que coger, tirarlo hacia un lado. Nada. Vais hacia el borde. La quitáis. ¿Del palmo hacia arriba? Pues hacia arriba. No hacia abajo. ¿Veis? La parte de arriba digamos que ya la tenemos más o menos perfecta, colocada. Si luego queda cualquier burbujita, pues como en el vídeo anterior, cogéis luego una vez esté colocado un cúter y con la punta podéis pinchar y quitar esa burbujita. Vale. Le vamos dando. Digamos que ya lo tenemos. Pues esta parte de aquí arriba nos va a servir como guía para luego poder estirar de abajo, cuadrarlo bien y seguir con la espátula. Como veis, ya tenemos la primera parte que nos va a ayudar y a servir como guía para la colocación de la otra mitad. Como veis, ya lo tenemos por aquí y falta de la mitad hacia abajo. Y ahora simplemente del centro hacia la izquierda, del centro hacia la derecha. Ahí. Como digo, si queda cualquier burbuja no hay problema porque luego con la punta de un cúter podemos ir quitándolo. Pues ya lo tendríamos colocado. Ahora lo que necesitaríamos sería papel o un trapo seco para quitar ese agua sobrante. ¿Me pasa a ser el trapo? Efectos. Ahora simplemente quitamos ese agua sobrante y haberlo colocado como digo y listo. Con esto quiero demostrar que hasta gente sin experiencia como yo, que soy el community manager y no soy un montador que me dedico especialmente a esto, siguiendo los pasos de los vídeos perfectamente podemos colocar este vinilo o cualquier otro sin ningún problema y quedaría como un profesional. Si queda cualquier burbujita, pues simplemente con lo que sería la punta de un cúter muy delicadamente para no estropear el vinilo, pinchamos encima de esa burbujita y con la espátula del vídeo apretamos y evacuamos ese aire o agua que queda. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, que eso es lo más importante. Dejadme en comentarios si tenéis cualquier duda que yo le echaré un ojo y os escribiré para poder ayudaros. También os dejo la página web www.roturolevante.com para que podáis ver más ejemplos, más información, podéis contactarnos directamente a nosotros, etc. También os dejaré en la pantalla esa de ahí las redes sociales para que nos podáis seguir y como digo, ver más ejemplos, más productos, algún sorteo que otro caerá y darle mucho amor a este vídeo, yo que me lo trabajo. Nos vemos, hasta luego.